El yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, negó haberse coludido con funcionarios rusos durante la pasada campaña presidencial y desestimó la reunión de su cuñado Donald Trump Jr. con una abogada rusa que calificó como una pérdida de tiempo. En una declaración escrita presentada en anticipación a un encuentro a puertas cerradas que sostendrá este lunes con personal de un panel legislativo. Kushner aseguró haber sido transparente en el proceso para obtener su autorización para acceder a información confidencial del gobierno. No me coludí. No supe de alguien en la campaña que se coludiera con algún gobierno extranjero, indicó el esposo de Ivanka Trump en una parte de su declaración escrita en 11 páginas ante el Comité de Inteligencia del Senado, que conduce una de las dos investigaciones legislativas al respecto. Kushner dijo después de haber revisado sus correos electrónicos, confirmo mis recuerdos de que la reunión fue una pérdida de tiempo. Notimex